Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que como todas las semanas nos sentamos aquí un grupo de amigos a conversar sobre estos temas que tanto nos apasionan. Recuerden que estamos en la plataforma de Spotify. Busquen el canal de Caracol Podcast. Allí estamos, Amigos TIC, y nos encuentran rápidamente. Lo mismo en YouTube, Caracol Podcast. Y en Spotify estamos incluso, es como Caracol Radio. Bueno, como todas las semanas, con mis Amigos TIC, nuestra hora feliz de grabar. Quiero darle el saludo inicial a mi querida, la bella, la Falcao Restrepo de la educación, doña Emilia. Emilia, ¿cómo estás? Hola, Víctor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como bien dices, en la hora feliz. Aquí camino, en la, puedo dar reporte de tráfico por la calle, por la carrera 13, que está muy bueno. Entonces, pero voy camino ya casi a llegar para poderme conectar en forma. Bueno, perfecto. Pues ya estaremos viéndote desde el despacho de rectoría. Bueno, muy bien. Saludamos también desde la calle 80 en Bogotá, a menos que se encuentre en alguno de los principados que suele estar visitando, don Mauricio Jaramillo. Don Mauricio, bienvenido. Profesor Víctor, Emilia Falcao, buenos días, buenas tardes, buenas noches, 7 y 9 de la mañana. Empezamos tarde porque alguien, alguien que tuvo de telonero a Satia a Nadela y le dicen Satiago, llegó tarde. Se nos atrasó un poco el inicio, pero nada grave y a él lo queremos. Sí, lo queremos y lo vamos a rehabilitar en este tema de la puntualidad. Bueno, muy bien. Vamos a ver desde hoy, desde dónde está haciendo la corresponsalía don Jole Restrepo, el PONC de la educación. Hola a Emilia, rectora, a Víctor, a Mauricio, vecinos. Ya la sede de la calle 80 ya se cerró. Y bueno, hoy estoy desde Chía, desde Centro Médico de Chía, acompañando a la rectora de Atelier, un colegio del siglo XXI para el siglo XXI. Bueno, un saludo y hacemos votos por la buena salud de la otra rectora que tanto queremos en Amigos TIC. Bueno, y vamos a ver hoy desde cuál de sus latifundios favoritos se encuentra don Santiago Pinzón Galán. Es posible que esté hoy en su finquita en Mónaco o vamos a ver desde dónde nos dice. Don Santiago, bienvenido. Falso, aquí esperando a que Mauricio dejara entrar como siempre. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a poner así la cámara. Sí, así puede ser. Les cuento también, hoy tengo una novedad tecnológica. Les voy a mostrar, les voy a mostrar. Y esto lo hacemos de esta manera. ¡Tatán! ¡Guau! ¡Uy, onerito! Doble cámara. Sí, y miren. ¡Qué chicanero, Ale! Y miren. ¡No, no, no! ¡Ah, qué tal! Bueno, esto tiene que verlo nuestros amigos en YouTube. Ahí puse la doble cámara, la brio de Logitech que tuvimos invitadas precisamente. Esta es una producción de clase mundial. Impresionante. Emilia va a toda velocidad y Víctor también con la tecnología, mejor dicho. Hasta Mauricio se ve millennial. Bueno, muy bien. Bueno, pues les cuento que hoy tenemos una invitada muy especial. Ya les cuento precisamente sobre su perfil. Se trata de una persona que es especialista en marketing estratégico del CESA y máster en Digital Business Management de OBS de la Universidad de Barcelona. Cuenta con más de 23 años de experiencia en distintas empresas como Macan Erikson, Citibank, el BBVA, Caracol Radio Nuestra Casa y DDB, entre otras organizaciones. Y ha estado allí liderando, pues, estrategias, equipos de marketing, de negocios, buscando mejorar la relación entre los clientes, las empresas y las marcas. Adicionalmente, ha sido docente en las universidades Piloto, Central y Sergio Alboleda. En la actualidad, lidera Pibank, que es un modelo de banca directa del Banco Pichincha. Y ya nos va a estar contando más de qué se trata nuestra invitada de hoy. Bienvenida es Cristal Hidárraga, que es la directora de Pibank en Colombia. Y aquí la hacemos ingresar a Cristal. Bienvenida nuevamente aquí a Amigos TIC. Hola a todos, buenos días. Víctor, Emilia, Mauricio, Santiago, Jole. ¡Qué mesa tan nutrida! Muchísimas gracias por la invitación y qué chévere estar aquí con ustedes. Sí, señora. Hoy estamos completos, ¿no? Eso veo. ¡Mesa completa! Sí, 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 esto lo logró el milagro de Pibank. Bueno, eso quiere decir que me van a tener que invitar más seguido para verlos a todos aquí reunidos. Qué bueno y de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Qué chévere estar acá con ustedes. Pregunta, y esta es la pregunta de Mauricio, y es que si estás en el latifundio de Barcelona, o en el de Subachoque, o en el de Bogotá. No, latifundio bogotano, latifundio bogotano, humildemente y orgullosamente por aquí, por Bogotá. Sí, sí, sí. Ahora Mauricio va a decir que la pregunta era para Santiago, pero bueno. En fin, no, bienvenida, Cristal, a nuestro programa Amigos TIC. Vamos a aprovechar al máximo el tiempo en el que te encuentras. Y creo que la pregunta fundamental para hacerte, entonces, es cuéntanos bien de qué se trata Pibank. Vale, entonces, Pibank, como lo mencionabas, es la marca de banca directa, de Banco Pichincha. ¿Eso qué quiere decir? Es un nuevo modelo de negocio en banca que representa lo que es la banca digital con la combinación del modelo persona a persona, o human to human. Es prácticamente la evolución de la banca en ese sentido, en donde aprendimos lo mejor de la banca tradicional junto con lo mejor de la banca digital. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que las personas podemos acceder a productos financieros a través de banca digital o de canal 100% digital. La diferencia es que la interacción en los canales de apoyo de autogestión de los clientes es con una persona del otro lado. Tenemos líneas telefónicas, WhatsApp y oficina no transaccional, en donde tenemos un equipo de trabajo, consultores comerciales, que atienden a nuestros clientes. Entonces, es una experiencia en donde las personas pueden consultar ese otro del otro lado de la línea, por decirlo así, en donde no te vas a encontrar una automatización necesariamente, sino una persona que te escucha, te entiende y atiende tus necesidades. Entonces, es como siempre lo he tratado de resumir, lo mejor de los dos mundos en términos de la relación y la eficiencia para que las personas puedan acceder a productos de ahorro principalmente y también a productos de crédito. ¿Cómo creó la cuenta? ¿Simplemente bajar la aplicación? ¿Cómo se hace? ¿Y si puedo tener en mi mismo celular, con mi mismo número, una cuenta en otro banco y con ustedes? Vale. ¿Cómo accedes a nuestra cuenta? Nosotros en estos momentos tenemos dos productos de crédito. Uno que es cuenta, cuenta Pibank, y el otro producto es CDT, CDT Pibank. ¿Cómo accedes siendo cliente nuevo? Haces tu proceso de adquisición y de apertura de cuenta a través de la página web y una vez tú creas tu producto, en este caso la cuenta, descargas una aplicación y en esa aplicación tienes la administración de los productos de Pibank. Una vez ya te haces cliente, que la forma de hacerse cliente en Pibank es a través de esta cuenta que les cuento, puedes acceder también al CDT, aperturar el CDT. Todo el proceso es 100% online y si lo que te decía, si tienes inquietudes, nosotros lo que buscamos es clientes que tengan conocimiento de interacción con banca digital y o productos financieros y necesitas resolver inquietudes acerca de tu proceso de autogestión, puedes comunicarte a la línea o puedes chatear, puedes a través de WhatsApp, preguntarle a ese consultor comercial las dudas que puedas tener. La verdad es súper sencillo. Es un proceso que en el caso de la cuenta no te da mucho más allá de 5 minutos y pues el CDT, estamos hablando que tú tienes un proceso de apertura de menos de 2 minutos dependiendo de la información que requieras detallar, pero es un proceso 100% digital a través de web y demás. ¿Cómo puedo acceder a otros productos? Nosotros pues administramos productos de Pibank 100% y la manera de interactuar con los otros bancos es a través de transacciones, transacciones a CH. Nosotros tenemos una particularidad y es que nuestra cuenta de ahorros es una cuenta remunerada que no tiene medios de manejo, es decir, no tienes una tarjeta de débito, no tienes la opción de ir a un cajero, sino que todas las transacciones son 100% digitales y eso realmente tiene una razón de ser y la razón es que buscamos promover el ahorro en las personas. Entonces, en ese sentido, llevamos y en el buen sentido, limitamos las transacciones a transacciones 100% digitales. Eso nos ha contrastado en el mercado porque los colombianos estamos acostumbrados a las cuentas de ahorro transaccionales y las cuentas de ahorro, pues al final son cuentas en donde tú administras tus recursos del día a día, más no necesariamente son para ahorrar. Entonces, es por eso que nuestra cuenta de ahorros remunerada o cuenta Pibank está diseñada de esa manera en la interacción con los demás bancos. Yo me quiero colar a Mauricio. Ah, Santiago. No, primero. Es que Mauricio se acaba el programa, y Cristal no sabe. Bueno, bueno, Santiago. A Mauricio la cosa se pone grave. Cristal, no, viendo este contexto, pues esto es full fintech. O sea, ustedes están inspirando, aspirando y desarrollando más fintech. ¿Cómo ves ese desarrollo en Colombia? La semana pasada estaba, o esta semana fue que estuvo el ejercicio con todo un enfoque desde Bogotá, y pues es muy importante ver cómo ese ecosistema está creciendo. ¿Cómo lo ves tú y cómo ves a Colombia? Yo creo que el ecosistema, o más que el ecosistema, el desarrollo de las fintech y la banca en Colombia es un propulsor de dinámicas económicas, de adopción de tecnologías. Las fintech efectivamente cuando entraron al ejercicio en Colombia y en el mundo, dinamizaron los desarrollos y los resultados en pro de ser más eficientes y sobre todo en tener mejores experiencias para las personas, que creo que es algo de lo que podemos aprovechar en el desarrollo de las fintech. Claramente vinieron a imprimir capacidades más ligeras, en donde en compañías más robustas, como lo pueden ser los bancos y o los bancos tradicionales, pues era complejo adquirir esas capacidades por la incorporación, vuelvo y digo, de esas tecnologías y también de la toma de decisiones. Entonces, siempre serán muy bienvenidas y prácticamente nos convertimos en partners. Nosotros como Pibank no necesariamente somos una fintech, nosotros pertenecemos a una entidad financiera como es Banco Pichincha, lo cual trae lo que es el conocimiento del mundo financiero dentro de la institucionalidad y de la regulación y lo que hacemos es jalar esas capacidades de desarrollos tecnológicos que en parte también son aprendidas por parte de las fintechs. Entonces, es una dinámica, vuelvo y digo, en donde estamos todos avanzando de una manera muy apremiante, porque efectivamente la tecnología lo que hace es imprimir esa capacidad. ¿Cómo vemos a Colombia o cómo veo a Colombia? Estamos en un gran desarrollo, yo creo que estamos en un gran momento como país en términos de desarrollos tecnológicos. La banca fue o ha sido uno de los propulsores de los desarrollos de transformación digital hace más de 10 años, como todo proceso, pues tuvo un momento en donde fue, bueno, siempre ha sido exigente, pero fue muy exigente porque se estaba tratando de entender el cómo en términos de la capacidad, la operación y también las personas. Hoy en día creo yo que estamos en uno de los mejores puntos porque incorporó nuevos competidores, incorporó nuevas tecnologías, incorporó nuevas capacidades y eso hace que el beneficio para la economía, para los clientes y para las personas, pues sea muy bueno. En estos momentos, vuelvo y digo, estamos en el mejor de los momentos de la historia en Colombia, en la banca, porque hay nuevos jugadores que imprimen grandes capacidades y que impulsan a todo el sector a seguirse transformando y seguirse transformando rápidamente. Una de las cosas que sí veo particularmente es que estamos llegando a un punto y es lo que he aprendido en Pibank y lo que se ha reflejado en Pibank, es que estamos llegando a un punto en donde debemos tratar de hacerlo más simple. ¿Qué pasa? Y es que este proceso de transformación digital lo que hizo fue que claramente, como incorporó nuevas capacidades, pues llega a un punto en donde complejiza el ejercicio y no solamente lo complejiza para las compañías o las entidades, sino también para las personas. Y creo que de ese momento de complejidad a hoy, en el cómo estamos, debemos buscar hacerlo simple para las personas. Y un poco por eso es que el modelo de banca directa ha sido un modelo en donde ha sido bien recibido. Las personas, cómo es tan fácil y también cómo es una interacción en donde te sientes cómodo y no te llenas de elaboraciones y tampoco te llenas de interacciones que no entiendes. Entonces, pues ha sido muy dinámica la respuesta por parte del mercado. Pero creo que sí, estamos en un momento en donde hay que hacerlo más simple entre la complejidad que podemos estar teniendo como entorno financiero. Cristal, ¿cómo nació Pibank? ¿Nació como un resultado de un proceso de transformación digital del Banco Pichincha? ¿O fue un movimiento defensivo ante la llegada de neobancos? ¿Cómo fue ese nacimiento de este resultado final? ¿Y por qué no fue simplemente renovemos Banco Pichincha y volvámoslo un neobanco, sino que fue crear un banco paralelo a la casa matriz? Pibank nace en España. Pibank nace hace unos seis años en España, bajo la misma estructura, bajo Banco Pichincha. Los modelos de negocio de banca directa en Europa ya vienen siendo desarrollados hace unos años, estamos hablando de hace más de diez años, y responden a la necesidad de hacer una banca más simple, accesible y con intervención e incorporación human to human, se llama, persona a persona. Y en ese momento Banco Pichincha está en un proceso de decisión en donde busca entregar soluciones innovadoras y soluciones en donde las personas puedan acceder, vuelvo y lo digo, a una banca mucho más sencilla. Y eso hace parte del proceso de transformación y de la estrategia en decisión que tomó Banco Pichincha en España en su momento. Fue un modelo exitoso, exitoso en términos que en los cinco años de punto de equilibrio, por decirlo así, logra un resultado positivo en términos del balance de la operación. Y en Colombia, entonces, se toma la decisión de implementar ese mismo modelo, siendo el primer país dentro de Latinoamérica que lo adopta como tal. No se toma la decisión de hacer un punto y aparte, porque lo que decía hacía un momento, y es lo bueno de los dos mundos, y cuando me refiero a lo bueno de los dos mundos es, esa banca tradicional como la conocemos, pues claramente tiene una regulación y tiene un entendimiento y un histórico dentro de, en nuestro caso, dentro del país, ¿sí? Y adopta ese modelo, ese nuevo modelo de negocio para el desarrollo como tal de esa transformación digital. Entonces, lo que se buscó como tal no fue hacer un punto de avance, sino hacer una evolución del modelo que tenemos de oferta de valor dentro de Banco Pichincha para desarrollar como tal ese canal. Ese canal que hoy, pues, presta los servicios y se representa como esa banca digital de Banco Pichincha en Colombia. Cristal, en ese mismo orden de ideas, ¿cómo ha sido ese proceso de transformación cultural? Porque al final, todos estos grandes procesos de transformación digital, en realidad, lo que tocan es la cultura, es todos estos procesos de gestión del cambio, que desacomodan, pues, instituciones, organizaciones que tradicionalmente lo han hecho bien, como el Banco Pichincha, y de repente entienden que se llegó el tiempo de tomar unas decisiones de una evolución distinta. ¿Cómo ha sido ese proceso de adopción al interior del banco? Porque, pues, entiendo que esto nace en España, pero que hoy es una apuesta como nuevo modelo de negocio. Pues, ha sido un gran reto, Emilia, debo decirlo, porque efectivamente, y como lo dices, una de las cosas que hemos aprendido es que las transformaciones de las compañías o las evoluciones de las compañías empiezan por las personas, empiezan por la cultura organizacional. Nosotros, hace más o menos unos dos años, año y medio, el banco en Colombia decide hacer todo un desarrollo de un nuevo plan estratégico, pues, que incluye entre eso el desarrollo de Pibank. Y, como tal, también incluye, y uno de sus principales puntos en la agenda es el proceso de transformación y es el proceso de creación, y debo decirlo así, de creación de una cultura organizacional que busca reflejar valores. Y empiezo por que tuvimos que reafirmar y confirmar, valga la redundancia, nuestro valor como compañía y es el inspirar para retribuir confianza. A veces esas frases son frases que se quedan arriba, que se quedan sueltas. Nosotros tuvimos que hacer todo un proceso y hemos tenido que hacer todo un proceso de traducir qué significa eso. Entonces, cuando uno lo conecta con lo que es Pibank, inspirar para retribuir confianza, es la apuesta de desarrollar un modelo de tal manera que significa, por ejemplo, creer en el país y creer en las personas. De tal manera que nuestro accionista, que es Banco Pichincha y que tiene su casa matriz en Ecuador, invierte capital para poder hacer este modelo como tal y también invertir nuevamente en nosotros como organización. Asimismo, promovemos continuamente lo que es valores como el esfuerzo, valores como la trascendencia, de tal manera que vivimos y promovemos constantemente lo que somos como organización. Fácil, no ha sido fácil, porque además, pues prácticamente hemos tenido que impulsar a través de lo que es la conexión con las personas y el entendimiento de hacia dónde vamos y cómo vamos, pues ha sido constante en términos de las dinámicas de interacción con cada uno de nosotros como colaboradores. Y, pues, hay personas que lo pueden recibir bien y hay personas que les puede costar un proceso de evolución, porque además se cuestionan el por qué y el para qué y efectivamente si yo aquí voy a aportar o no voy a aportar. Entonces, esas preguntas que nos hacemos, porque, pues, claramente también uno pasa por ahí, pues son preguntas que la organización debe buscar resolver. Entonces, en términos de las interacciones muy cualitativas, siempre buscamos promover lo que somos como compañía y para dónde vamos como compañía y hacer que las personas entendamos o los colaboradores entendamos eso. Y además a eso también hay que imprimirle metodologías de trabajo. Seguramente todos los que estamos aquí hemos escuchado hablar de metodologías ágiles y las hemos implementado en menor o mayor medida dentro de las organizaciones en las que trabajamos y las metodologías ágiles, pues, tienen siempre sus lado A y su lado B. Y con eso, ¿qué quiero decir? Hay cosas buenas y hay cosas, pues, que no están tan buenas porque cambian las formas de hacer y, pues, eso cuesta un poco de resistencia. Entonces, hemos estado aprendiendo todo el tiempo, la verdad, debo decirlo, en cómo hacer las cosas. Hemos refinado las interacciones, hemos cambiado, hemos vuelto a poner. Entonces, es un proceso de constante cambio. Para nosotros, las personas son lo más importante. Lo más, lo más importante. Y no voy a poder estar aquí con ustedes y gracias a la pregunta de Emilia lo estoy diciendo, pero tenemos clarísimo que a través de ellos logramos, o a través de todos nosotros, logramos lo que nos estamos proponiendo. Pero sí es muy importante el definir quiénes somos y el para dónde vamos para que las personas tengamos claro efectivamente cuáles son los objetivos que tenemos. Porque muchas veces en los procesos de transformación no necesariamente hay esas claridades. Bueno, muy bien. Pues vamos ahora con nuestra sección de Ojo al Dato. Hoy nos lo comparte Emilia Falcao. La Lucho Díaz también, Restrepo de la Educación. Bueno, pues yo quiero aprovechar que Cristal es también egresada del CESA y darles una noticia maravillosa en que estamos celebrando. Casi que hoy es una cuña. Y son ocho años. Y es que el Ministerio de Educación Nacional nos acaba de dar la reacreditación institucional como un reconocimiento a 50 años de coherencia en la institución. Nos han dado la reacreditación. Por ocho años veníamos de cuatro en cuatro. Esto nos pone en el top 5% de las universidades en Colombia que tienen ocho años de acreditación. Eso es nuestro nuevo Dato de hoy. ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Felicitaciones! ¡Muy bien! Y también, Emilia, cuente el puesto que sacaron en las pruebas Saber Pro. Bueno, del Saber Pro también estamos en el top 5 como la cuarta mejor universidad del país. O sea, la top 1 es la rectora Emilia. Porque ya en todos estos... Sí, 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 sí. Bueno, muy buenas noticias con ese dato. ¡Qué golazos! ¡Qué golazos! Bueno, jóvenes. Sí, por ahí estaba el diablillo de los botones diciendo que era la Lucho Díaz. De la academia. Así es. Bueno, ¿Mauricio tenía inquietud? ¿Jole? Sí, Cristal. Uno de los grandes desafíos en el entorno empresarial es la diferenciación. Y bueno, el Banco Pichincha no es el único que ha hecho procesos de transformación digital, de innovación. Hay una competencia muy, muy interesante en la que creo que los usuarios al final somos los ganadores. ¿Cómo Pibank se está diferenciando de neobancos, que solo son neobancos, y de otros proyectos o de otras iniciativas de grandes bancos colombianos? Bueno, una muy buena pregunta. La diferenciación de Pibank es simple. Y es, primero, tenemos una oferta de producto o una tasa, más específicamente, muy competitiva. Lo que siempre estamos buscando es hacer que seamos top 3 del mercado, tanto en cuenta Pibank, nuestra cuenta remunerada como CDT. Lo segundo es que es muy fácil, es muy rápido poder acceder como tal. Y lo tercero, que es algo que siempre promovemos y es que es una relación totalmente transparente. Yo no le cobro nada al cliente. Yo no le cobro comisiones, yo no le cobro cuotas de manejo, yo no le cobro transacciones. y no tengo legales sin asteriscos. Lo que digo es lo que soy, no más que eso. Entonces, es una relación que busca construir confianza totalmente y esa es la forma de diferenciarnos frente a nuestros competidores y frente a la categoría. entonces, ah bueno, y hay un cuarto elemento y es que nuestros clientes tienen total libertad, total libertad de tomar la decisión de retirarse del banco cuando ellos lo quieran. No ponemos ninguna barrera para que el cliente si quiere tomar decisión de cancelar los productos con nosotros, lo hace de manera muy sencilla. no es un proceso en donde tienes que llamar A, A, B y A, C y durar tres días para lograr retirarte del producto. No. Entonces, queremos hacer una relación realmente transparente y genuina y es tener una interacción en donde el cliente gana realmente y cuando arranco por tenemos una oferta de tasas en producto muy competitiva a eso me refiero y también pues las características que te acabo de mencionar. Somos fácil de acceso, rápidos, transparentes, no tengo ningún adorno, ningún asterisco y el cliente tiene total libertad en su interacción con nosotros. Esa es nuestra forma de diferenciarnos. Cristal, ya que Víctor nos puso el desayuno y no lo quiere compartir para los que no están viendo pues no sé cuál era el menú de esta mañana, tú te lo perdiste porque logró rápidamente esconder el desayuno. Entremos en ingredientes porque ya Víctor está comiendo solo y es en ese en ese universo son más mujeres, son más hombres, son personas mayores, son jóvenes los que están usando sus productos digitales. Pues mira, hay que, debo decir, hay de todo, hay de todo. Nosotros, la principal característica que tenemos es que el cliente tenga experiencia en administración de productos financieros en el entorno digital. Si tenemos una claridad y es que nosotros no tenemos el rol dentro de la banca de ser un docente, por decirlo así, o una persona que le explica a los usuarios, a los clientes el cómo abrir por primera vez una cuenta en un entorno digital, no. Aquí es un cliente que ya tenga experiencia en esa interacción de autogestión digital. Tenemos particularmente, mayoritariamente, hombres que mujeres, ¿sí? Estamos hablando que en un casi 60% un poco más son hombres. Ciudades principales, estamos hablando que estamos principalmente en Bogotá, seguido a eso Antioquia y Santanderes y Valle del Cauca, una parte también en la costa. Entre jóvenes y personas mayores, hemos tenido muy buena acogida con los jóvenes, algo que pasa con ellos y las conversaciones que tenemos con ellos es yo tengo un reto de ahorro y como es tan fácil y no tengo que ir a una oficina, pues, tomo decisión de estar con ustedes, pero también está el contraste de que, pues, en Colombia las personas que tienen capacidad de ahorro o flujo de capital para ahorrar, pues, son personas mayores y nos hemos encontrado con personas mayores que, pues, tienen esa capacidad de autogestión también, lo cual habla muy bien del avance que se tiene en Colombia en términos de adopción digital. Entonces, tenemos una diversificación de clientes con estos matices que te cuento. Lo que sí me contrasta un poco y siendo mujer debo decirlo, es que particularmente son más hombres que mujeres los clientes que actualmente tenemos y eso denota también un poco, pues, el cómo se comporta el acceso a las herramientas digitales, pero también el ingreso que muy posiblemente se puede representar en Colombia y la capacidad de ahorro que puede estar representándose en la sociedad colombiana. Ese es un poco cómo se comporta nuestra base de clientes. Cristal, hablemos un poco del talento humano que tenés en Pibank, que cuántas personas conforman el equipo y qué tan fácil es conseguir personas que sepan del sector financiero, programas de marketing digital, bueno, y como de todos estos nuevos canales, cómo ha sido ese proceso para encontrar talento. Pues, mira, Pibank, dentro de Banco Pichincha, sí, como tal, no es un equipo muy grande, debo decirlo, aunque prácticamente todas las áreas transversales del banco apoyan y soportan la operación de Pibank, sí, estamos hablando de las áreas de crédito, de riesgos, de talento y cultura, bueno, todas las áreas que componen un banco, pero en Pibank somos 30 personas, sí, incluyendo esto los consultores comerciales. Principalmente son personas jóvenes, sí, son personas muy jóvenes, sobre todo en la parte, no, sobre todo no, en todas las áreas prácticamente, debo decir que somos mayores de 40, no sé, 3, 4 personas, no más que eso, y el resto es gente muy joven. Si ha sido difícil, la verdad debo decir que no ha sido muy difícil, en Colombia hay muy buen talento, hay muy buen talento en todos los sentidos, nosotros somos una combinación de talento traído de afuera y personas dentro del banco, por ejemplo, el equipo de consultores comerciales que les contaba ahorita, fue un proceso interno que se generó en su momento de hace año y medio, en donde se hizo una convocatoria y pues prácticamente de los 16 consultores comerciales, casi todos vienen de la banca como tal, de oficinas y de otras operaciones que se tienen, el skill principal era la capacidad de atención al cliente. En términos de marketing y de marketing digital, somos un equipo de 3 personas, de tal manera que pues tienen conocimientos efectivamente en publicidad, en marketing digital, en comunicaciones, lo que digo, son personas jóvenes y personas que tienen una amplia experiencia en ese ejercicio, nos apoyamos mucho en nuestros partners, no solamente el equipo Pibank se representa por lo que nosotros somos como equipo en la plantilla como tal, para nosotros los partners son muy importantes, no los vemos como, y esto posiblemente lo han escuchado en otros lados, pero también aplica y aplica realmente acá, los partners son fundamentales en términos por ejemplo de publicidad, de comunicación y de marketing digital, ellos son los que nos acompañan y nos guían y nos dicen podemos tomar por acá o podemos tomar por acá, entonces es un equipo muy chévere, es un equipo con talento joven, con talento también con amplia experiencia que es lo que imprime mucho el pertenecer a un banco y que ha sido difícil, no ha sido difícil y la verdad es que también debo decir que nuestra rotación es muy poca, es muy poca, la gente le gusta trabajar con nosotros, le gusta lo que hace, entonces el equipo que yo conozco o que conocí en su momento porque yo hago parte de la compañía hace aproximadamente un año y medio es prácticamente el mismo con el que hemos venido trabajando desde la implementación de Pibank. Son muchos botones aquí los que hay que manejar pero bueno. Tienes que ser comprensible con la edad de Víctor que tú estás hablando que la mayoría eran jóvenes, él está haciendo un esfuerzo descomunal hoy. Todos hacemos esfuerzo, los jóvenes que hemos estado escuchando a Cristal estamos realmente satisfechos con que precisamente sea un equipo joven y esto también entonces Cristal una pregunta alrededor de la cultura finalmente la cultura colombiana frente a la de otros países tanto por la tasa de adopción como por los grupos etarios como por qué otras variables incidieron para que fuese Colombia y no solo tamaño de mercado el primer país en Latinoamérica que abriera Pibank. Pues nosotros estamos presentes como Banco Pichincha en Ecuador en Ecuador en Perú en Miami o en Estados Unidos y en Colombia y pues fuera de América pues estamos en España y al momento de tomar la decisión pues Colombia es un país que se representa en diferentes ámbitos en términos de uno pues el desarrollo como tal de la banca en términos de evolución de transformación digital la oportunidad que se tiene como economía en términos de los colombianos qué relación y qué nivel de madurez y de relación tenemos con la banca y pues más específicamente con modelos de banca digital y pues la oportunidad también que tenemos de respuesta por parte de los colombianos en términos de ahorro entonces bajo esas tres grandes variables fue que se tomó la decisión como tal de implementar el modelo como tal en Colombia sin querer decir que un Perú pues no sea un país con estas capacidades que acabo de mencionar y lo mismo un Ecuador por ejemplo la diferencia en Ecuador es que Banco Pichincha pues es un banco de tamaño universal es el banco principal como tal y ya viene desarrollando su proceso de oferta de banca digital dentro de su propia marca por decirlo así dentro de Banco Pichincha y pues lleva muchos años en ese ejercicio y en Colombia pues el proceso de implementar la banca digital pues no se había hecho o se había hecho de manera muy incipiente me refiero a Banco Pichincha entonces tanto por los tres elementos que te acabo de mencionar como por también la evolución que teníamos cada uno de los países dentro de Latinoamérica de la implementación de banca digital es por eso que se decide Colombia Cristal como nos estabas contando estás hace poco tiempo con Pivaco año y pico ¿qué lees? ¿qué libros lees? ¿qué podcast lees? o oyes perdón aparte de los TIC obviamente obviamente sí, muy bien muy bien vamos a hacer un clip con esa respuesta obviamente pero ¿qué nos recomendarías de cualquier tema? yo realmente leo me gusta leer pero particularmente pues dedico tiempo a libros en términos de transformación y en términos de coach y demás lo hago sí pero debo confesar que mi preferencia en la lectura está la historia y está la novela y ahora por ejemplo me estoy leyendo un libro que me gusta me está gustando mucho que se llama Magníficos Rebeldes que habla de cómo en la época en la época cuando se implementó el romanticismo como tal y todos esos grandes pensadores alemanes y en ese momento estaba Napoleón implementando su revolución francesa y el impacto que tuvo entre el cambio del momento de la ilustración y también la implementación de la época del romanticismo entonces recomendado porque trae Magníficos Rebeldes ok y de quién es quién lo escribió es que Santiago Santiago se queda en que todo rebelde como él es fan de rebelde el grupo entonces no no Santiago este es otro ese Andrea Wolf además algo con la aclaración los maníricos rebeldes fueron los compañeros de Víctor en el jardín eso es parte de la historia sí de Andrea Wolf la verdad es que es un gran libro porque habla de cómo hay un momento de la historia universal en donde hay un cambio de pensamiento en donde pues el yo le llaman el itch se vuelve un momento de inflexión y entre comillas de individualismo en las formas de pensar tanto de las personas como de las evoluciones históricas y también el libro trata de lo importante que fue una protagonista que se llama Caroline y su influencia sobre esos grandes pensadores y la representación que tenía la mujer en esos momentos tanto en Alemania como en Europa entonces es un libro que recomiendo y que está muy bueno porque trae lo rebelde que uno debe tener en términos del pensamiento y esa participación que podemos llegar a tener todos de alguna u otra manera y la verdad es muy entretenido magnífica recomendación vio Víctor que la gente entienda cómo era su jardín infantil es clave sí señor bueno muy bien bueno jóvenes pues esta semana tuvimos a Cristal Hidárraga directora de Pibank en Colombia una ejecutiva muy joven contemporánea que además está muy apasionada también con la historia universal y eso significa que seguramente Pibank va a ser historia en nuestro país nos vemos y nos oímos la próxima semana esto es amigos hasta la próxima señores muchísimas gracias gracias calle Pistal calle Pistal